¿No la hace así? No le vas a tocar. mira su voz mira su voz ¿un segundo? ¿verdad? no, 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 nada, 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 nada tra Accuello ¿Puedo ver tu? ¿La discusión? ¡Ay! ¡No me engole! ¡No! ¡No me engole! ¡No me engole! ¿Pero cómo era? Ay, ¿por qué? ¿No me engole a mi? Ay, ¿no estábamos muy bien? ¿No quedas? ¿La idea fue una para mí? ¡No me engole a tu ver! ¡Ay, qué mal! ¿Qué la discusión? ¿No te sientes? Yo me dije que yo no hice cosas así. He venido en la casa. ¡Ah! No, no te sientes. Ya. Ya, ya te sientes. ¿Ya? Y ya, ya te sientes. ¡Ahí es una voz! ¡Aquí es una voz! ¡Ah! 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 El hermano tiene que bailar. O sea, ustedes ni lo saben. No, estoy bien. ¿Tienes video? Está grabando, yo estoy grabando el video. Pero, ¿cómo del esto que había aparecido en las 3 de la mañana? ¿Y qué? ¿Las mañanitas? ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí, ya estoy grabando también. ¿Y qué trabe el video? Ya, ya. Ya equivocé para... Ni en el Tinder, ¿sabes? Ni en el Tinder. ¿Qué pasa? El compañero de Telefino. No, no. No, no. El que sigue, el que sigue. El que sigue. El que sigue. El que sigue. dvD Adios. ¿Yo no soy orgánico, state Javier? Quiero decir que es un braude. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Gracias!